Hola y bienvenidos fans de la game, soy Levito y estamos aquí en Transistor, continuando donde lo dejamos, ya probablemente para acabar Probablemente hoy terminemos nuestra partida, probablemente hoy terminemos esto Y bueno, me queda esto, que no lo puedo poner, así que me voy a poner el paso de sombras, de momento, que así es rápido Y esto... no sé, separa y subdivide las funciones, vale, yo que sé Solo para tener algo hasta que se me repare la cosa de esta, porque de momento estamos pasándolo mal, o sea, hay momentos en los que a mí me cuesta un montón Están complicados Copia Pero por aquí he entrado, ¿no? Es la misma puerta, pero lleva a sitios distintos Este es el que quedaba, de los... de los Camerata Sí, ¿no? Se ha convertido en un... en un... TV All right Ah, no Uh Oh, fuck Madre mía Que mareo, uff Mira, no es más que invertir, pero, jolín Por favor, devuélveme a la... O sea, es que hay una cosa súper guay, que es que... una cosa guay, un punto que voy a decir Tu... tu... Tu mente O sea, tus ojos... Uff, espera Claro, no me ven Oh, mira, perfecto ¿Le doy a los dos? No le voy a dar a los dos, ni de coña Oh, sí Eh, ah, no Ah, si hubiese un puntito Puede que sí que haya un punto exacto Oh, toma Que... Que hay una cosa muy guay Tu ojo... tus ojos en realidad ven al revés O sea, todo lo que entra por tu cabeza Está al revés Pero... Pero tú eso no lo sabes Ah, está... está en invisible, tío Claro, pero en invisible no puedo Explotarles, ¿verdad? Están... Claro, están enmascarados No... no funciona Porque si... si puedo intentarlo En plan... Meter el paquete ¿En serio? ¿Cómo me... cómo me ha matado un golpe? ¿Cómo me ha quitado más de un golpe? ¿No lo he... en serio? ¿En serio? Qué bruto, tío Porque el paquete no se lanza lejos ¿What? No entiendo nada Que tus ojos en realidad ven al revés Pero tu cerebro cambia la imagen Entonces si pasas muchísimo tiempo en una cueva Tu cerebro deja de... Para gastar menos energía Deja de... De... De traducirlo Entonces se olvida de... De esa cueva O sea, se olvida de que tiene que darle la vuelta a la imagen Porque el paquete No sale más lejos Porque tiene tan poco rango En plan... El paquete se pega al lado ahora No entiendo Joder, ¿está vivo? ¿Pero vivo de qué? En fin Tengo que cambiar las almas Entonces está muy guay Si pasas muchísimo tiempo a oscuras Tu cerebro deja de pensar Que tiene que darle la vuelta a las cosas Y cuando sales Lo ves todo al revés Durante muy poco tiempo O enseguida te mareas y tal Y tu cerebro vuelve a funcionar Pero... Pero tienes que estar como meses O así A oscuras Creo que molaría, tío Pasar... Un año de ermitaño Encerrar una cueva Solo para... 20 segundos de salir Y que el mundo está al revés Completamente O sea, esté todo en espejo Porque... Es por cómo rebota el... Eh... En tu mente la... Pero a ver un momento O sea, esto Es que no entiendo por qué A lo mejor es por los... Era por los hombres Por ser... Por ser hombres A lo mejor era por el... Por el... Por el bicho Pero es que no entiendo por qué A lo mejor no lo está haciendo bien A ver X Pa' voy X pa' voy X pa' voy Una... Una bomba ¿Por qué no puedo lanzar la bomba más lejos? Más lejos O sea, la bomba se queda como al lado Vale, pero ¿puedo cogerle a él? Puedo cogerle a él Debitamiento por voy Espera Si está habilitado por voy No puedo agarrarlo Bloqueado ¿Por qué? ¿Cómo que sigiloso? No está sigiloso Una mierda ¿Qué dices? ¿Que no está sigiloso? ¿Qué dices? ¿Que no está sigiloso, tío? ¿Qué? ¿Qué? ¿No le he hecho daño o no le he hecho daño? ¿Por qué me hago daño? ¿Yo? ¿Tanto? ¿Se regenera? ¿Por qué? ¿Pero macho? ¿Por qué? Es que no lo entiendo ¿Ves? No los puedo coger Ahora sí Hay que joderse, tío Porque el game no funciona Porque el game no funciona siempre Ahora sí Voy revienta el paquete Ah, no Voy debilita el paquete Oye, de verdad Es que no entiendo ¿Por qué el paquete no se ha disparado? Oye, de verdad Necesito algo para activar el paquete O sea, que estamos haciendo la build del paquete Me falta algo para activarlo A estos que me ha hecho daño Espera Entonces, a ver Es que me cago en la madre Ahí me parió Yo te O sea, yo te atraigo Te meto esto No Al revés Meto el paquete Te meto esto Te meto esto Ay, no Es que debilitamos el paquete No lo reventamos Entonces, primero hay que debilitarle a él Luego tiro el paquete Ya le hemos atraído, ¿verdad? Ay, soy imbécil No va a morir, pero No entiendo a los hombres, ¿eh? Esa es la metáfora No entiendo a los hombres Ay, no quería ir directamente Que a ver si me he dejado algo Me cago en la mierda En fin, algo a ser un señor Un hombre Vesquito con O, N, V, R Puedo acostumbrarme a esto Un hombre Esto poderoso Un huevo Hay estos tracios Dentro del transistor Cada día Hay gente Una vez en un momento Pero ahora Bueno, no Seguro Y se Seguro Sigo creyendo Hombre de Dios Sois muy pesados Muchísimo ¿Por qué esto no se dispara más lejos? No lo entiendo Estado compartido veloz ¿Eso qué significa? Gilipollas ¿Por qué no te puedo coger? Porque hay una pared en medio Vale, eso te lo puedo comprar Vale, ¿y ahora? ¿Te puedo coger? Te puedo coger Vale, luego tiramos Uno Dos Tres de estos Tiramos la pelotita ¿Eh? La pelotita Y agarro la pelotita Para reventarla ¡Hala! No esperaba eso Esto es mi Get de emergencia ¿Por qué no puedo tirar más lejos la pelota? Vale Y si vengo aquí Pongo aquí la pelotita Y luego la cojo ¡Ah! ¿Les doy? Sí, sí Que le doy, sí ¡Que no vengáis a por mí, hombre! ¡Hombre! Certero No, a ti no hace falta que te atraiga Uno Dos Tres Paquetito ¿Por qué el paquetito? No vuela nada Agarramos el paquetito ¡Quiero agarrar el paquetito! Ah, ¿por qué se ha ido? ¡Oh! Madre mía Oye, pues sí que está bien el combo en realidad Sobre todo porque si tenemos el get Luego podemos comernos los escudos instantáneamente Extrae vida de los objetivos y todo un error del usuario Trap Tap Ah, no, tap Trap Para, para Extrae vida Curioso Quiero más energía No tengo más energía Eh Yo que sé Que no, esto no lo voy a usar tampoco ¡Ah! ¡No! Me he equivocado Cerro de generar corruptas No activa turma automáticamente Me da igual Esto no lo voy a usar Me da igual Necesito Venga, más hombres ¡Deme los caros a todos! Mira, OVC ¡Hombre! Cuando la gente hace un cambio O sea A la zee O A la cielo O En cualquier lugar en entre No hay debate Pero no hay debate No hay requisitos Ni si hay por hacer un ejército de bajas O álbumes milipales Y están ciencientos En esta tierra Ok No me gusta Quiero eso Ah, no Como me hagas luchar así No me hagas luchar así No puedo Porque no puedo utilizarlos Está raro esto No está bien Me devuelves el Es que no No, no Porque en esto O sea Cuatro Estación de vida Es que Yo quitaría esto Claro, pero entonces no me va a dar para tener el dash ¿Esto qué hacía? Yo creo que esta planificación de turn Y acelera Es que este está muy guay Pero este está bien, ¿no? Porque como me los acerco tanto, tío Me gustaría enganchárselo a algo Ah, esto no es una tontería Pues te voy a enganchárselo a algo Curación automática 20% No, al final Voy a pasar de curarme Porque Da igual Es que da igual All right Deja de tener el gincinita Pero vaya Eso va en contra de lo que quiere el juego Tienes que elegir ¡Ah! ¡Hombres! ¡Hombres! A ver Uno Dos Tres Pelota Cogemos la pelota ¡Coge la pelota! ¡Uy! Joder Pues es un buen combo este ¿Eh? ¡No! ¿Por qué? Joder Al final sí que está bien el combo, tío Sobre todo porque si me voy de allí Dejo un... Dejo las pelotillas Pelotillas pequeñas Lo subiendo como para... Como para hacer daño Como para reventar la bomba Si no se revienta por mi get Reviento la bomba yo Clear Clear ¿Qué camino? ¿Qué camino? Bastante bien Que me he quitado Me he llegado a quitar esto ¿Por qué? ¿Qué me he puesto a cambio? Porque esto yo lo tenía puesto No sé De igual Irá Irá O sea, hay como varios sitios No sé ¿Tú qué dices? ¡Joder! Tú, tu lore Tú no dices na Tú, tú lore 30 retweets Tengo un concurso Bueno, ya lo conoceréis No sé Me gustan más estos números Vale, aquí Alright ¿Por qué estás aquí ya? ¡Joder! Van a haber pruebas de mierda La prueba esta Es que he intentado 80 veces Y no funciona nunca, ¿eh? No quiero hacer esa prueba Planificación Esta es la de matar a todo el mundo Con un solo Un solo turn Me quiero acabar el juego No quiero hacer mucho de esto Orfak ¡Oh! Me he dado la pistólica Vale, eso es pegarle Tiros Makes sense to me ¡Ah! ¿No le llego? Ahí sí ¡Loco! Pues si Te he visto coloreado Ahí No hay nada por arriba, ¿no? Ya está Eso es todo Este era fácil y yo Ahí está Alright Sandbox Ya está No hay más pruebas Joder Está muy fácil, tío Ya me acuerdo de la otra Tenemos más, ¿no? La cuatro La última prueba es Nivel Jodísimo Oh, fuck Oh A ver Vale Hay que pasar Cuanto menos No sé No sé si se parece Vale Pero veo un problema O sea O sea, claro Se ha quedado ahí ¿Quieres probarlo de nuevo? Mmm Vale, Easy Oh Fíjate Unespective Ah, vale Porque hemos empujado Durísimo No sabía que podía empujar el paquete Fíjate Guay Nice No, se me están desbloqueando todas No son difíciles estas Porque solamente es como que no puedes fallar En Hardstone hicieron una cosa parecida Estaba chula, tío Lo de Que tenías que ¡Ay, Dios! A ver Si me ocurre Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ah Ah Oye, pues quita bastante vida la cosa esta, eh Cambiamos y quitamos la explosión por esto Que es bastante más certero Ojo, eh Y además recupera Cuesta Cuesta un poquito lo mismo Eh Mira, la última estabilidad ¿Qué es estabilidad? Ah, estabilidad es huir Oh, qué asco Voy a fallar Estabilidad es sobrevivir, ¿verdad? ¿Qué tengo? ¿Cómo va esto? Que no sé cómo va ¡Perruches! Ah, los atrae Vale Bueno, a ver ¡Ay, hombres! ¡Ah! ¡What the fuck! Mierda Mierda Tendría que haber Usado un ¡Oh! Me curo este Me curo ¡Ah! ¡Pero si me curo una mierda! ¡Madre mía! ¡No vale de nada eso! ¡Pero de nada, eh! ¡Madre mía! ¡No puede valer menos! ¡What! ¿Por qué? O sea, me vale para... ¡Pero que no vale de nada esto! O sea, no cura O sea, vale, sí Roba vida Les hace daño Pero no cura nada ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que me traen por el camino De la amargura Los perros estos! O sea, esto me vale Para no estar a un golpe ¿No le da el peinado? Confiaba en darle al peinado ¿Qué me ha quitado? Ya un... Ah, ya estoy fuera Si no puedo... Si no puedo soltarme Ya no ¡Ja! Guadio O sea, es que van muy rápidos O sea, no recuperan nada Recuperan un total de nada ¡Jolín! Es que van muy rápidos No, ya matadme Necesito el jaunt Es el problema No he hecho nada Necesito el jaunt Ese es el problema Necesito poder pegar los saltos A ver Pues eso es un problema Los peinados Jo, es que revientan Por suerte Así mueren Entonces puedo hacer esto Irme Para que se me quite encima Jolín, macho De verdad Esto está bien ¡Ah! Ha petado Vale, es que revientan Reventan Lo intentan A ver El plan no es malo Pero es que al morir Explotan Vale Si les Si les como la vida Les como la vida Si les como la vida Y luego me voy Ah, no, espera Esto es una práctica Esto no me interesa a mí de nada Si les como la vida Y luego me voy corriendo Que no me interesa Hombre Me dejen paz Y luego me voy corriendo Que lo quiero conseguir En plan Les como la vida Y luego me marcho Con un saltito Debería ser capaz Los perros valen De bastante poco Joder Entonces yo hago Así Y luego me marcho Para allá Y como me he marchado Las explosiones Se juntan Y no me molestan Espera A ver si los agarro a todos No Ah, es que no está ni formado Ah, no Si, si que está Aller ¡Uh! Vale Espera, que estoy muy cerca De un hombre Tendría que haber intentado acercarme a aquel ¿Llego? ¡Sí! ¡Ay! Estoy idiota Vale Vale, eso es verdad Es preciso que puedo agarrarlo a los dos ¡Ay, no! No está difícil, la verdad Está bastante fácil Puse re-pausar, amigo ¡Ah, no! ¡Me he liado! ¡Venga, coño! ¿En serio? ¡No, no! ¡Uf! Vale ¡Qué! ¡Me he dado un segundo! Bueno, ya hemos conseguido esto ¿Nada? Ni un poco de energía Ni una fantasía Ni un... ¡Ay, madre mía! Por las concluidas Velocidad ¡Uf! Algo me dice que no voy a terminar en este episodio Me voy a quedar haciendo esto Están divertidas Velocidad Esto era el tiempo, ¿no? ¿Qué tenemos? Esto los levantaba o algo así Esto es el disparo Y esto hace daño, en teoría, también Tengo 26 segundos ¡Ay, Dios! ¡Halping! Este es una mierda, tío Toma Oh, I see what you did there ¡Ay, pero no le das! ¡Madre del amor hermoso! ¡Qué asco! No me gusta Este tiempo... O sea, no puedo ni matarlo No en el tiempo Ya ni te cuento No sé ni cómo va el pool ese ¡Ay, voy a pasar esto! Velocidad No, esto es lo que acabamos de hacer Rendimiento Esta es la que es imposible Porque yo no puedo Bueno Me voy a ir A meditar alguna idea A Filosofar A Filosofar All right Perfecto Me he enterado de Luna Yo conocí a una perra Que se llamaba Luna O sea, un animalito Pero falleció ya Tenía Valleísima Tenía 19 años Una burrada de animal Vaya súper pequeñita Pero Entonces hemos dicho Que lo de chupar vida No vale para un pimiento No hay nada Pero aquí entonces Solo la puerta Ah, no Sí, sí que hay ¡Hombres! ¡Qué caro! Aquí te cujo ¿Cómo que fuera de alcance? Ah Ahora Ay, no Me he quedado muy cerca De un peinado Es que los peinados Locos Son una burrada Pero hombre de Dios Sueltas un peinado Cuando te da la gana Loco Es que es imposible De verlos Enmascarado Perfecto Ya te morirás De lasco ya ¿Qué? Pota Que espere, ¿de qué? ¿Puedo dar a las dos? ¡Me va a matar! ¡Malditos hombres y sus peinaos! O sea, el plan es bueno, pero tiene sus fallas. Mira, ya me ha matado a cuatro hombres. Pero claro, con la esta que yo quisiera. ¡Ay, Dios! Mira, lo que sé. ¿Qué hace esto? Yo que sé. Está haciendo de vida oculta. Es que no vale de nada extraer vida. Espero que no me obliguen a luchar al boss final sin el saltito tocho. Solo porque lo he perdido antes. Me lo debería devolver. En plan, le pones dos de estos seguidos y ya está. Te olvidas de basuras. Yo creo que hoy tenía rol, pero al final no. Espera, hoy no tenía rol. No vaya a ser que no me haya enterado. No, no, no tengo rol, no tengo rol. Qué susto. ¿Te imaginas de pronto ahí ahora? ¡Hostia, me tengo que ir! Ah, calla, si estabas aquí. Te han chufado esto por el culo. ¡Sus tentáculo! Ah, por debajo. Seguro, si estoy dando vueltas. Eso va a ser un enganche gigantesco de USB. ¡Míralo, que sí! Lo vas a meter por el lado que no es y lo te vas a hacer girar. Ojalá se equivoque y lo ponga al otro lado. ¡Qué basura! No se ha quedado bien enganchado. Ah, pues sí. ¡It's been alone! ¿Ya está? ¿Es el final? No me jodas. ¿Son canciones? ¡Stain by me! ¡Oh! ¡No me jodas! ¡Oh! 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 ¡Mira! ¡Oh! 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 Ojo, combate Prepárese, prepárese No, vamos a utilizar Vamos a utilizar la misma estrategia A ver si funciona Get Con corrosivo Explosion Con aumento de daño Void Con Reducción de coste Correr rápido Con soltar pelotas Más Esto de vez en cuando Y aumenta el alcance Y la velocidad de la explosión Alright Ven que te chuflo Pero bueno, hijo de puta Te chuflo Te cojo y te almuerzo Loco Paga, paga, paga ¿Cómo que no se acumula? Espera que me cojo Paga, paga, paga Pelota 1 Mira, ahora las pelotas Si que las puedo alejar Porque antes no Pelota 1 Luego Un get Para ti Ay, no 4 que de hacer Get a la pelota Alright Boom ¿Cómo que? Pero que liante Te han dicho alguna vez Que eres un liante Pero hombre De Dios Te han dicho alguna vez Que eres un liante Oye, pero hombre Esto es muy fero Que acaba de pasar Pero que no te alejes De mi pelota Me parece muy feo Esto, eh Mi estrategia No vale Se aleja de mi pelota O es que no le estoy dando Para que reviente Espérate Un momento O sea, tío Mi pelota Dime que no tengo que Bueno, a lo mejor sí Oh, Dios Oh, bueno, gracias Oh, no Tengo que repetirlo todo Pero por favor Qué tremendo asco El plan es bueno Pasa que eres un desgraciado O sea, hay que estar claro Hay que estar claro Está claro que hay que echar un Hay como bichos Aquí encerrados Es que todos sus ataques son Ah, me puedo Que sí que puedo irme Un poquito al menos Ah, esta te la comes Ah, se nos ha recargado a la vez Claro, es que primero me ha paralizado A ver Creo que la idea es Pum, pum, pum Y ahora traerlo Agarrar el paquete Para no darle tiempo Pero vamos a cargar el paquete Aquí al lado Para asegurarme Que le doy No te escapes Ni se te ocurra, eh Pero va en un ojo De tu puta madre Está muertísimo ya Pero... Y eso que creo que no le he dado ¿Dónde vas? Hombre, hombre, hombre ¿Dónde vas? Mira, pum, pum, pum Mira, no hace falta Ni pelota Fíjate Mira, te agarro Y a tu casa ¿Cómo que prote... ¿Cómo que se... ¿Que le quedan segundas oportunidades? ¿Por qué le ha dado el antes? Yo le quería dar ¿Que eres un desgraciado? Nunca te lo han dicho ¿Por qué tiene tanta vida otra vez? ¿Por qué ahora es invisible? Bueno, claro Porque tiene el poder de mi vida Pues me voy Espera Que te vas a quedar a gusto Javi en paz, hombre ¿Por qué eres invisible infinito? Esto realmente no va tan bien Que me mata Oh Ah, pero es que no es suficiente Quito más daño Esto al final es malo Porque quito más daño sin esto ¿Puedo cancelarlo? No, ¿verdad? No puedo cancelarlo Me lo hubiese cargado Él va a cargar el suyo antes Quería darle justo en el momento ¿Que me ha quitado? El yao normal Vale No me hace falta Para reventarte la boca Ojo, cuidado, eh Agárrate Agárrate Se vienen curvas Pelotita Luego vienes tú Ah Espera Un boy menos Pelotita Luego te vienes tú Luego se viene la pelotita Y a ver qué pasa ¿Cómo que invisible? Que no me cuentes historias No Me mata Es que te cojo Y te cojo Y te arrego, eh Venga, te voy a destrozar Te hace el mismo combo Te vas a morir solo por esto Pero Espera ¿Está invisible? No puede ser que esté invisible No puede ser En serio No se ha podido poner invisible Ah, que ya no le quedamos Segundas oportunidades Ya que ahora está a cero ¿Qué haces? Me ha tirado un paquete No Qué mal Recarga 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 Tengo un plan No llego Venga aquí Y luego me voy Está muriendo por purga Está muriendo por... No me toques Vas a morir por purga Que está muerto ya por... Hombre de Dios Te hubiese hecho el combo entero otra vez Ha estado muy chulo Luchar contra alguien con tus mismos poderes Aunque eso es combinaciones Él se las inventaba O sea, no podías evitar sus ataques Era como daño obligatorio Me ha liado, eh Me esquivaba mis bombas Le daban justo para moverse 11 ¿Qué hora es? 11 Que sí, que sí, que sí Lo vas a apañar todo Cantando Hace una ciudad súper fea O sea, súper en plan Dibujada mal No tiene sentido de la estética La hace feísima Y la transistor O sea, su novio En plan Está bonita red Es bien hecho Es feísima Aquí es que... Aquí es que... Aquí es que... Sidio por sidio Reconstruyendo todo Sasa, hagué yo Hey Aquí es donde morí ¿Dónde morí la transistor? Oh Look Oh Error Error Espera Espera No va a hablar No va a hablar Qué guay el copyright No se ha quedado dentro Del transistor A lo mejor Eso puede haber una persona No sé Hombre Pero imagino que sí Si no Al final Bastante horrible Bueno Una pasada Me ha gustado mucho La verdad Creo que todo lo malo Que tiene Es culpa mía O sea que Eso lo digo en muchos juegos Lo que no me ha gustado Es un poco El modo combate Pero es hacerse a él Tiene pinta de que Está muy bien diseñado El combate Está muy bien hecho Muy original Permite mucha Personalización Puedes luchar un poco Como quieras Es complicado Es exigente Si quieres de verdad Dominarlo Tienes las pruebas Y todo esto Está muy bien pensado La historia Pues un poco Una tontería La camarata Crea el proceso Lo que me he enterado La camarata Crea el proceso Como sea Y para controlar La ciudad La transistor Intentan matar A Red Porque estaban Como tomando voces Y juntándolas Y todo esto Y sin querer Matan al chico Y él se queda Ahí de dentro Y pierden la transistor Yo que sé Porque a lo mejor El proceso Se les descontrola O lo que sea Y para salvar La ciudad Tienes que Reenganchar La transistor Eso entendió yo No sé si era verdad O no Este juego Es de los creadores De 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 Bastion Este es el primero Después vino Bastion Después vino Pyre Que quiero jugarlo Pyre se llama Que es muy raro Es como de combat De fútbol Pero no es fútbol Y luego vino Hades Que Hades ha sido Su mejor juego Y todos tienen Esta vista de Entertainment y tal Y este arte Tan característico Tan así dibujado Súper chulo Mira ya por fin Estamos juntos Ay Ahora por fin hablas Está guay Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Está muy chulo Dura lo justito Super Giant Games Una pasada la verdad Muy recomendado Muy bonito este final Y el combate Final Luchar contra Esto no puede pasar Algo Luchar contra Contra alguien Que tiene los mismos Poderes que tú Lo voy a intentar No puedo pasarlo Por favor Videojuegos Dejad pasar Los créditos Es que no sé Si hay algo Al final Mejor hay algo Pero nada Ades es mejor Bastion No No me gustó Más que este juego Este juego Me ha gustado más Bastion Es muy raro Porque los niveles Son lineales Y aunque tiene Muchas armas Y tal Luego Escoge dos Y ya está Este se nota Que el sistema Es mucho más perfecto Que Bastion Muchísimo Más perfecto Bueno Ades es mejor Ades es el mejor De todos Que han hecho hasta ahora Y a Pair No sé Le daré Lo quiero probar Me lo quiero pasar Veré a ver También cuánto dura Si no es muy complicado No creo que sea muy complicado Pero es que El sistema es raro Es como de marcar goles Me ha sido muy bueno un montón Vale ¿Cómo me voy a poner esto De fondo de pantalla? También te digo Oh oh Uy Que susto Y nada Ahora ya te puedes pasar Runs Y recursión Esto que Es en plan Si dices Estoy Pero se Actuará en consecuencia O sea Es más jodido Se ha ido el sistema Vale Ah Se apaga el juego Me encanta Se apaga el juego Bueno pues nada Lo vas a dejar aquí Bastante pasada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiosito